Vamos a trabajar lo que sería Formas de bloquear El fase de guardia o recuperaciones ¿Vale? El compañero me tiene ahí Cogió Tienes que tener en cuenta que si yo Con las manos No hago nada Obviamente Me va a pasar A ver Las ventas No corras Ahí me gira Si yo no hago nada Me va a hacer el peso Y aquí voy tarde Voy tarde ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? El me está echando peso ahí Yo sé Que es que quiere pasar la guardia Entonces Yo voy a coger de aquí ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si yo empiezo a poner los pies aquí Él también me va a pasar la guardia de la misma forma Va a hacer lo mismo Me va a echar los pies para allá ¿Vale? Porque estoy No te estoy moviendo Porque estoy Metiendo los pies aquí Entonces Yo no le estoy quitando La capacidad a él De juntar los pies De desplazarse De desplazarse De meter la pierna De manera correcta La manera correcta Es hacer esto La suerte La suerte De aquí La manera correcta Es esta Vamos coge De envidio Ahí Por dentro De fuera a adentro Pasa ahora A ver Pasa de guardia Muéveme Muéveme Agágalo por donde tú quieras Algo Sí, sí, sí Esto es Esto es instruir No es que yo te esté Eso Yo creo que tú te des cuenta De que Cuando yo pongo los pies aquí Intenta pasar la guardia Claro Pero ¿Cómo va a partir la garra? Pártelo, pártelo Cuando parte la garra Ya estoy yo Cambiando Cambiando ¿Vale? Entonces fijado Ahí Lo primero que tengo que meter Es los cuatro dedos aquí ¿De acuerdo? Y Meto aquí Uno Y dos Él obviamente Va a soltar ahí Va a agarrar aquí Eso es Él quiere pasar Ahí Mira Lo que hago es Deja acá el peso Ahí En sus codos Hacia sus bíceps Ahí Intenta pasar Claro Claro Pero Eso es lo que está construyendo Desde aquí Cuando tú ahora Quieres partir la garra Quieres sacar este brazo Y ya Voy a cambiar a otra cosa Y voy a mantener uno ¿Os dais cuenta? Sí Esa es la primera forma Yo estoy aquí Eso es Ahí Mira como mis manos salen Eso es Ahí Deja caer más peso Ahí Ahí No es peso Ahí Pero yo aquí Tú tienes que tirar mucho de aquí Y empujar a la misma vez Ahí Porque en el momento que yo saque esta Que yo pueda llegar aquí Lo voy a matar Que yo quiera ahora Pasar y que pueda Pasar y que pueda Pasar y que pueda Pasar guardia No llego a darle esa opción No llego a darle esa opción Tengo que llegar aquí ¿Vale? Aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Pasa esta mano aquí Se mete esta mano para adentro Más para adentro Más para adentro La mano va aquí Decirte decir si se llama Guarda más No, no, no Esto no guarda más todavía Esto ahora que vamos a trabajar así Estamos aquí Y él saca esta pierna Empuja de aquí Me está pasando Otra vez Tienes que girar más Eso es ¿Vale? Entonces Para mí Lo fundamental Es este pie ¿Por qué? Porque cuando él Empieza a sacar ese pie Y ahí para acá Dale, intenta 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 Dale, sigue Sigue pasando Aquí no va a pasar Y es más Aquí Va a ser ataspado ¿Lo veis? Aquí Entonces Esta Si yo me lío aquí Con las dos manos Controla Y aquí Él pasa la guardia Porque estoy con las dos manos aquí ¿Vale? Entonces Aquí Yo tengo que estar aquí Ahí Ahora Aunque pase el pie ahí Él está intentando echar El peso aquí Pero ya aquí Ya Mira Ya Intenta Llega con las manos ¿A que no? A que tú ya no veas ¿Qué es lo que haces ahí? Para allá Ahí está Olvídate de esta Porque esta te va a hacer Bien loco Para coger el pie Ahí Mira 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 Aunque yo llegue aquí Mira 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 Ya me están ahí Recuperando Con mi ángulo Otra vez Y aquí Esa es Que yo llegue aquí Esa Incluso Ahora Llevas No No Llevas Esta Mesa Pide A la cadera Ahí Control Ve buscando Mi mano Para tirar De la mano Entonces Recapitulando un poco Hemos pasado Guardia de dos formas Lo que hago es empujar Y girar Vale Sencillo O Sí, sí, sí He pasado la mano aquí Y he pasado Se han solucido las dos formas Los dos bloqueos Recuperaciones Que quiero que trabaje ahí Es Que cuando Me está echando bien el peso ahí Yo sé Que va Hacer toreando Lo que intento Es meter Aquí Para cuando Era ahora Quieres salir Colgado Para otro Quieres torear ahí Nada Ves, ¿no? La posición que meto ahí Hay que tirar mucho de aquí Y La segunda Es que cuando Él ha bajado El agarre aquí Yo tengo que controlar Con la mano Y cuando Empiezo a sacar Ahí está Yo voy a controlar aquí O voy a ir metiendo ahí Que impido que él pueda desplazarse Porque me tiene que desplazar a mí O Si meto el pie entero Meto peso Y cuando viene para acá Al final Aquí va a ser raspado Él es claro que suelte Esta pierna Él va a empujar esta pierna ahí Y quiere echarle peso ahí Pero aquí no puede hacer nada Mientras ya tenga Ese lazo ahí ¿Entiendes? Suelto el pie Ahí Le pasa para acá Yo no hago nada Pero si le echa el peso Lo llevo abajo Hacer ese trabajito ¿Vale? Ya 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 Gracias por ver el pie